Hola, ¿cómo estás? Soy Angélica de Cocina Chilena y hoy te invito a hacer este costillar de cerdo asado, exquisito, delicioso, con un secreto para que te quede más sabroso. Y estas pamitas asadas, así que vamos a ver de qué se trata esta rica receta. Lo primero que vamos a hacer la noche anterior para que nuestras costillas queden muy sabrosas es alinearlas. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner olégano, ajo, aceite, vinagre y para que dé un sabor súper rico, le vamos a poner estos caldos en polvo de costilla de gourmet. Una delicia, te va a encantar, le da un sabor exquisito. Estas son nuestras costillitas de cerdo, son costillitas pequeñas y las vamos a poner en un bol. Y ahora vamos a perpear a nuestro alinear. Y entonces aquí tengo aceite, le puse el chorrito de vinagre. Ahora le vamos a poner el caldo, un poco de costilla, que le da un sabor exquisito. Entonces vamos uniendo así, se disuelve súper fácil. Le vamos a agregar como una cucianadita de ajo, de este granulado. Y otra cucharadita de orégano. Y ahora con tus manitos bien limpias, lo vas a agregar aquí y lo vas a pasar así, que quede todo impregnado en este sabor exquisito. A ver que te va muy, muy rico. Y así lo dejas reposar toda la noche, que se impregne todos los sabores. Y lo tapas muy bien y lo dejas guardado dentro del refrigerador toda una noche. Ya, para acompañar nuestro costillar, vamos a hacer unas papitas asadas en el horno, bien rica. La vamos a condimentar, tú lavas las papas bien lavaditas, le vas a agregar aceite de oliva. Le agregamos pimentón o papita. Y el orégano. Y así la vas a llevar a un horno de 190 grados con fuego arriba, abajo y yo les digo cuánto tiempo. Ya han reposado nuestras costillitas de cerdo toda la noche. Acuérdate que le estamos dando un súper sabor con nuestros caldos de costilla de kutme. Tengo esta plancha, tú lo puedes hacer en una plancha, en una parrilla, en lo que quieras. Caliente. Y ahora vamos a poner nuestras costillas. Y ahora vamos a poner nuestras costillas. Siempre el huesito. Primero. Y ahí le estamos sin tocar. Ya, y voy a sacar todo el puntito que quedó mientras tuvo el reposo. Ya han pasado como 10 minutos a una temperatura de 180, 190 grados de esta plancha. Y ahora lo vamos a tapar un poquito, así nomás, sin tocarlo. Y así vamos a seguir cocinando nuestras costillas. Ya pasaron 30 minutos. Ahora le vamos a poner un poquito más de alineo y le falta un poquito. El mismo alineo que yo duró, vamos a pinchar ya uno por aquí. El sabor y el olor exquisito. No lo he movido, no lo he dado vuelta. Ya han pasado 35 minutos, ahora voy a darlo vuelta. Primera vez que lo doy vuelta, no he lo dado vuelta. Ya, ya está listo las nuestras costillas que están doraditas. Miren, que exquisito. Y a su sabor. Saborear estas fritas costillas de cerdo. Y las papitas estuvieron exactamente 35 minutos en el horno y miren que dan los sabrositas. ¡Gracias!